Luego de que el gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aprobara el uso de misiles estadounidenses de largo alcance por parte de Ucrania contra Rusia, Finlandia, Suecia y Noruega comenzaron a repartir folletos instructivos sobre cómo sobrevivir a una posible guerra. A través de manuales de supervivencia destinados a su ciudadanía, los gobiernos de Finlandia, Suecia y Noruega reflejan su preocupación ante una posible escalada bélica en el conflicto entre Ucrania y Rusia. Ayer, medios como The New York Times y The Washington Post filtraron la información de que el gobierno estadounidense dio luz verde a Ucrania para utilizar sistemas de misiles de largo alcance con el propósito de atacar territorio ruso. Según la BBC, Rusia mantiene la ventaja ofensiva en el conflicto, por lo que la autorización del uso de misiles estadounidenses ha sido interpretada como una acción desesperada de la administración de Biden para mejorar la posición de Ucrania y facilitar una salida negociada al conflicto. Sin embargo, el uso de misiles de largo alcance podría agravar la situación, ya que Rusia podría responder de manera contundente a un ataque de esta magnitud en su territorio. Esto es especialmente preocupante porque el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, firmó este martes, 19 de noviembre, una doctrina que facilita el uso de armas nucleares por parte de su gobierno. Aunque la posibilidad queda abierta, dicha doctrina también enfatiza la importancia de evitar una escalada nuclear debido al peligro global que representa, dejando a Putin con varias opciones de respuesta. En este contexto, Finlandia, que comparte una extensa frontera terrestre con Rusia, ha comenzado a distribuir manuales de supervivencia a sus ciudadanos para prepararlos ante una crisis o guerra. Con un llamado a unirse a la resistencia, el gobierno finlandés insta a cada ciudadano a contar con suministros suficientes para sobrevivir las primeras 72 horas de un conflicto, tiempo durante el cual el gobierno implementará un plan de defensa. Por su parte, Noruega y Suecia, países vecinos de Finlandia, también han comenzado a distribuir manuales de supervivencia en previsión de una posible guerra. Aunque no es la primera vez que se llevan a cabo este tipo de acciones, durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría también se repartieron manuales similares. La actual tensión bélica en la región ha encendido las alarmas en toda Europa. Finalmente, algunos ciudadanos de Finlandia, Suecia y Noruega, entrevistados por la BBC, señalaron que el principal inconveniente ante una posible guerra es que muchas personas no podrían seguir las instrucciones de los manuales de supervivencia debido a las condiciones económicas en las que viven, destacando la crisis de vivienda digna que afecta a estas naciones.